El árbol de los colgados le han bautizado, muchos ahí quedaron y hoy lo visitamos esta noche extra normal, soy Samantha Arteaga, comenzamos. En Hala Nayarit existe un oscuro lugar, un rincón marcado por la tragedia y la muerte, en este espacio resalta una enorme higuera. En el mundo espiritual es considerado por algunos como un árbol sagrado y de grandes bondades, que brinda protección y sabiduría, para otros es sinónimo de brujería, maldición y misticismo, incluso relacionan sus pronunciadas raíces con portales que conectan al mismo infierno. Lo que le hicieron a esta higuera, a la naturaleza, a la vida, podría tener grandes consecuencias. Nos encontramos en el sendero, en el camino que nos lleva hasta el lugar de la exploración de hoy. Como pueden ver es un hermoso espacio natural, pero por la noche la energía cambia. y es que precisamente se dice mucho del sitio al que estamos por llegar que falta alrededor de medio kilómetro. Y bueno pueden escuchar ustedes el sonido de las cigarras. Son las primeras horas del día, decidimos mostrarles este espacio en este horario para que puedan apreciarlo, porque seguramente por la noche todo será diferente y es que este lugar lo invade una oscuridad profunda. Seguiremos caminando durante varios minutos para poder llegar hasta las cascadas. Y llegamos a este sitio después de haber caminado durante varios minutos a un lugar pesado. Vean nada más el tamaño de este sitio. Y es que Jala tiene muchos lugares parecidos a este alrededor de este municipio y aún así este en específico es el que utilizan para todos estos hechos. Gente que ha muerto, ya sea por decisión propia que deciden ya no estar aquí y otro tipo de muertes. Y esa es la pregunta, ¿por qué este lugar qué tiene? ¿Por qué deciden hacer todo ese tipo de cosas aquí? ¿Estará marcado? Solo es cuestión de que caiga la noche para poder descubrirlo, para poder saber de qué se trata. Saber por qué la gente teme tanto venir hasta este lugar. Desde los tiempos del movimiento cristero, dice que se cuenta que ejecutaron aquí a varios clérigos que andaban peleando en contra del gobierno. Y se cuenta que aquí ejecutaron a varios por medio de la horca. Entonces a raíz de ahí se dice que en las noches se ven bultos ahorcados en algunos árboles. Sí, algunas personas cuentan que se les ha aparecido porque aquí, justamente aquí a un lado es donde se derrumbó el cerro porque era barro el que tenía. Entonces el señor este vino a llevarse una carga de barro en pleno mediodía y se le vino el cerro encima. Este es el ojo de agua. Durante varios años las personas han venido a extraer el vital líquido. Pero por todas esas historias de apariciones, hoy en día muy pocas personas se atreven a llegar hasta este sitio. Y se comenta que algunas personas veían, no todo el mundo, tiene ese don de ver chanes, muy característico de donde hay ojos de agua, donde hay higueras. Y este lugar pues da las características para ello. Y se comenta que las personas que venían no querían traer a sus crías, a sus niños, porque decían que los chanes les robaban el alma, el espíritu. Y ya en casa los pequeños pues era un llorar, era un martirio, no podían estar tranquilos. Y comentan nuestros bisabuelos, los abuelos, que tenían que traer a los niños, a las niñas a este mismo lugar y llamarlos por su nombre. No te quedes, no te quedes, decían su nombre y no te quedes. Comentan que veían como bultos, algo que se movía, alguna energía que se movía, algunas sombras. Y poco a poco, esto se hizo famoso, ¿no? Pero las personas poco a poco pues les dio temor. Las personas mayores pues sí venían, pero ya los jóvenes como que les da un poquito más de temor por lo que se comenta. Y ya oscureciendo es momento de retirarse porque comenta que se escuchan ruidos y pudieran ver como antes esos bultos que se comenta, ¿verdad? Este lugar, este barrio de San Juan, que también es en el Berrincón, se caracteriza por presentar pues más repetitiva de casos de jóvenes, sobre todo jóvenes que se han ahorcado. Los motivos no sabemos, pero sí, este lugar, este barrio de San Juan se caracteriza por ellos. Pero sí se comenta que este lugar era apropiado, buscaban este rincón para ahorcar a las personas. Esperamos a que caiga el anochecer para poder ver las cosas raras que ahí ocurrirán. ¿Lo viste? ¿Lo pudiste captar? Eres testigo extranormal. Y como cada domingo es momento de darle voz a nuestros testigos extranormales del programa pasado, Terror. Adrián Ortiz asegura que en el minuto 23 con 19 segundos se puede ver una oscura entidad parada detrás de uno de los pilares de este sitio. Vamos a verlo. Impresionante testigo, Adrián. Muchísimas gracias. Es nuestro testigo, José Flores, quien asegura que en el minuto 34 con 19 segundos se puede ver una edad cruzar de izquierda a derecha detrás de esta enorme puerta. Vamos a verlo detenidamente. Claramente se puede ver esta entidad cruzar detrás de la puerta. Muchísimas gracias, José. Vámonos con nuestro siguiente testigo. Es Gretzel Estrada, quien nos dice que en el minuto 29 con 48 segundos se puede ver una sombra detrás de Octavio Elizondo que no es el camarógrafo. Vamos a revivir este mundo. Aterradores son los momentos que vivimos durante estas investigaciones. Vámonos con nuestro siguiente testigo, que es Omar Mendoza, quien asegura que en el minuto 12 con 55 segundos se puede escuchar la palabra vete respondiéndole a Octavio Elizondo. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros testigos, que ponen atención segundo a segundo en cada investigación. Vámonos a un corte y regresamos a Extranormal, el origen. Con la cascada en su espalda, cobijada contra el viento con montaje. Se encuentra ahí, cansada, vieja, pero aún con vida, la gran higuera. Imponente, pero a la vez terrorífica, le adornaron con cadáveres humanos sus ramas. La convirtieron en el árbol de los ahorcados. Abra bien sus ojos y sea testigo de esta gran investigación de la noche. Es aquí, en este escenario frío y lluvioso, y pasada la medianoche, donde comienza la investigación. Un lugar fuerte, ¿sabes qué impresionante? Digo, desde cómo pudimos entrar, no sé si, yo sé que estás grabando, Ryan, pero... Sí. Es un terreno, está lloviendo, estamos cerca de un huracán. Entonces la entrada aquí a Nayarit está complicada. Llegamos a este lugar, este lugar que está marcado por muchas cosas, sobre todo por la muerte. Hay una higuera, una higuera, una higuera donde han puesto cuerpos, donde la gente se ha suicidado. Pero, recordemos algo muy importante, los árboles son vida, no son muerte. ¿Qué pasa con esta situación? Lo que pasa es que se impregna de dolor, de sufrimiento, de muerte y se altera. Se altera este espacio que es de vida y que la madre naturaleza lo regala. Pues es un camino bastante sinuoso, bastante complicado para llegar a estas cascadas, en donde está este gran árbol, en donde la gente viene a quitarse la vida, o donde la gente venía a quitarse la vida. Estos lugares llaman, Octavio. Estos lugares llaman la muerte. De día es un lugar bien diferente, pero de noche, la verdad que ha estado bien complicado llegar. Y bueno, es una noche lluviosa. Como bien dice Joe, gente que se ha quitado la vida. En un árbol se ha suicidado, pero también gente que ha venido a aventar ya muerta a este lugar. Escucha como la camioneta, que cuesta mucho trabajo. Estamos estelando. Es que se siente que va patinando la llanta sobre las piedras. Exactamente, cuidado, hay que tener mucho cuidado. De verdad esto ya no es una muy buena señal, pero pues tenemos que llegar al punto, Brian. Pues sí, el camino está muy complicado, no sé si puedes grabar para acá, para adelante, no, güey. Está muy complicado y en dos o tres ocasiones ha estado a punto de quedarse atascada la camioneta, pero afortunadamente hemos, pues hemos podido entrar, ya estamos muy cerca. Así es. Ya nos ha pasado, de hecho, que nos quedamos atascados cuando fuimos a cuartel y en esta ocasión pues venimos preparados, pero aún así es peligroso, Octavio. Es muy peligroso, de verdad, no sabes energéticamente a lo que te puedas enfrentar. Y sobre todo importante, la frecuencia vibratoria de este lugar a estas horas de la noche es muy baja. Con lo que está sucediendo ahorita, con la lluvia, con el huracán que está cerca, esto está complicado. El equipo se prepara para bajar de la camioneta en uno de los puntos más fríos y peligrosos, en donde la temperatura comienza a descender rápidamente. Estamos guardando lo más posible silencio porque en cuanto bajamos de la camioneta escuchamos todos, todos gritos. Uno de un hombre joven y otro de como de adulto, Octavio. Muy raro, esos dos gritos. Y en la parte de allá, si alguna cámara puede grabarlo en frente de nosotros, en la parte de arriba. Híjole, muy difícil como de explicarlo, pero era como un animal grande, como si estuviera volando y tuviera las alas muy grandes. ¿Cómo les puedo explicar? Se vio como un destello de luz y desapareció y quedó total. Es más, está más oscuro ahorita. Sí, y precisamente ahorita que hablas de la oscuridad, no se puede captar la cámara a ese lugar, pero ahorita que nos acerquemos lo vamos a poder conocer más de cerca. Pero sí, la altura y la oscuridad es muy profunda y viste algo muy fuerte. Estamos en un lugar muy cerca, en una población muy cerca de donde hay un huracán ahorita. El huracán está activo, ha estado lloviendo todo el día. Se remueven cosas. Se remueven energías. Es una investigación muy arriesgada. Uno, por el huracán que está cerca de nosotros. Dos, por la energía de este lugar. Y es más, a lo mejor no está bien que lo comente, pero lo voy a comentar. La gente que amablemente nos acompañó y nos dejó como a tres kilómetros de aquí, salió viendo. Dijo, yo ya me tengo que ir, pero sabes qué, espérate, para que no, yo ya me voy. A mí nos gusta. Sí. Justo vamos a caminar hacia el punto clave de este sitio, que es un árbol, en donde se han quitado la vida de varias personas, pero en donde también ha habido asesinatos. Cuerpos que han aventado, asesinatos en esta explanada, gente que se ha suicidado, que se ha ahorcado. Y lo más terrible es que, yo no quiero dar nombres ni sé, pero Joe Bryan se ha aprovechado toda esa energía para seguir manteniendo este lugar a oscuras en esa frecuencia vibratoria baja. Y han hecho brujería negra aquí. Y al ratito vamos a ir al punto donde han hecho brujería. Esto va a estar muy fuerte. Señores, entramos, pido permiso a los elementales, a los cuatro. La verdad me siento bien extraño. Los cuatro puntos cardinales. Entramos con todo respeto, que se los proteja, que se los cuide. Pero si hay que enfrentar algo, lo vamos a enfrentar esta noche. Mira, todo eso, Octavio, aquí les llaman las cascadas de amniaco, aquí en Jala. Todo eso tiene como agua escurriendo por las paredes. Y si te fijas, hay como plasmaciones también que quedan ahí con la humedad. Y toman formas muy extrañas aquí. Obviamente Bryan la está captando. Y ahí ustedes pueden ver con mayor claridad las formas que forman esas manchas. Ahí está bien. ¿Te puedes acercar mando, güey? Mira, mira, están, ahí están captando. ¿Puedes apuntar hacia arriba, lo más alto, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba? Ajá, ojalá que pueda la gente tener la visión de la altura que tienen estas cascadas. Sí. Y lógico, aquí hay fauna que no conocemos, hay abiertos portales y vórtices, estamos hablando de elementales. Hay elementales rebeldes y aprisionados en los lugares. Esos no son elementales buenos. Gnomos, este... Bueno, pertenecientes al fuego, pertenecientes al agua. ¿Me esperan un poco? Sí. ¿Qué pasó? Sí, por favor. Es que escucho en ratos como que se meten... Voces. Voces. Sí. Te lo juro que iba a escuchar algo. No, eso es lo que estoy... De verdad, yo pensé que era alguno de ustedes. No. ¿Escuchan esas voces? Escuchan. Es que no son voces nada más, es una vibración. ¿Sí la escuchas, no, güey? Sí. Allá. Ah. Voy. ¿La viste? Sí. Oye, oye, oye. Está ahí adentro, Octavio. Hay algo arriba. Y nos está esperando, ¿eh? Hay algo arriba. Y puede bajar rápidamente por ahí, ¿eh? Vamos a entablar comunicación con lo que está aquí. ¿Me están escuchando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un animal o qué? Un animal. Lo escucho como risa. ¿Me están escuchando? Hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Nadie corra. Todo. Miren, en ese tipo de árboles, Octavio, dicen que hay brujas. Ah, escucha. Acá. Uy, parece en el árbol. Dicen que aquí se escondan las brujas en este árbol. ¿Aquí? Sí. Aquí dicen que vienen y hacen rituales y todo eso en estas piedras. Todo esto dicen que está ritualizado. ¿Escuchas esa discusión? ¿Sí la tienes, no, güey? Sí, tú estás escuchando. Mira esas rocas, Octavio. Este es... Uy. Uy, ¿escuchaste? Sí. Este es un territorio sagrado. ¿Sabes qué yo siento? No sé ustedes. Uy. Uy. ¿Escuchó? Sí, sí. A ver, apaguen su luz rápido, apaguen su luz rápido, por favor. No vaya a ser un vivo. A la madre, ¿se siente alguien, cabrón? No, ya, ahorita sí estamos. Pero se siente aquí atrás de nosotros, ¿eh? Sí, 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 aquí está, aquí está, aquí está. Está caminando, está caminando a la derecha, en frente de mí, en frente de mí. No sé si me captes. Está caminando para ver, a ver, cuidado, ya lo viste. Ay, madre, ya lo vi, ya sé, ya lo vi. Ay, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Robert? ¿Todo bien? Sí, me doy, sentía algo al chiquito detrás. Vayan, cuidado, ¿eh? Yo, no, no, no. Allá abajo hay un ojo de agua. Cuidado. ¡Oh, la madre! Se subió algo al árbol. Te dije. Después de recorrer el lugar, el equipo llega hasta el punto central de esta investigación. Se trata de la higuera, este enorme árbol en donde muchos han perdido la vida. Este es el árbol de pago. Aquí murieron varias personas. Aquí murió una pareja. Esa cuerda, ¿para qué la utilizaría? ¿Te imaginas? No. Entonces, para poder subir, instalar, sacarlo, está complicado. Son muchos metros. No siento bien este lugar. Es como si los llamara a venir a este punto para quitarse la vida. Hay lugares así. Hay lugares así. La frecuencia vibratoria de muerte jala a más personas. Y si tú estás en un estado de depresión, de ansiedad, de odio, van a vivir contigo y te van a sugerir que hagas ese tipo de actos. Entonces, siento algo muy cerca de nosotros, de verdad. De hecho, se escuchan como si estuvieran caminando más personas. ¿Sí lo escuchas? Sí. O sea, yo veo un agüer que no está caminando. No estamos aquí. Estamos aquí por eso. Oye, hay algo. Allá enfrente de ti, Octavio. ¿Se alcanza a ver algo blanco aquí? Sí, allá. No vayan. No vayan, no vayan. Se ve un rostro, un rostro. ¿Ya lo viste? Allá delante, sí. Allá se ve algo. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, cabrón! Cuidado, Octavio. Pero ponga atención nuevamente. Ahí, en lo profundo de este lugar, se puede observar lo que pareciera ser una entidad muy lejos y como tratando de ocultarse del equipo. Algo se está moviendo acá enfrente. Lo alcanzo a captar, ¿eh? Mira, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Hacia el árbol? Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Quieren provocar un accidente? Hay algo del árbol. Ahí hay algo, vamos. ¿Quieres ir? Vamos, vamos, vamos. Brian, no, no se queden. Vamos, vamos, vamos. Pfff, escucho metal. ¿Sabes qué? Hay algo enfrente de nosotros, ¿eh? Cuidado, no, acércate acá con nosotros, no te vayas allá adelante. Nada. Está muy enojado. Parece que va algo ya caminando, mira. Ajá. ¿Ya viste? Sí lo tiene la cámara. No, güey, lo captas. Parece que está volando. Algo se ve blanco, a ver. Ay, güey, algo en el árbol, Octavio. ¿Te fijas cómo pasan como, como niebla por aquí? Sí. ¿Qué puede ser eso? A donde pasa, no es niebla, es, es, ¿estás bien, Brian? Sí, no, sentí los animales. Es la energía de ellos, se convierte en una estela, y esa estela pasa cerca de ti y afecta la garganta, es lo que le está pasando. Es lo que le está pasando a Brian, ¿verdad? Cuidado. No pensé que este lugar fuera a estar tan... Parece que está quieto, pero no está así. No, 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 no está quieto esto. Fíjate, ahí hay un loco de agua dentro del árbol. El agua es un transmisor de energía. Allá hay algo adentro. No voy a centrar, Brian, ¿eh? No. Hay algo allá arriba. Cuidado, cuidado, a la derecha. Por eso estoy aquí, no quiero que les vaya a pasar algo. Está negro de adentro, Octavio. Las raíces están negras, como podridas, como quemadas. ¡Ah, la madre! No, estoy bien, estoy bien. Gracias, ¿no? Ahí no entra nadie. Voy. Cuidado. ¿Si lo estás escuchando? Cuidado, Brian, ¿eh? Algo se movió. ¡A la madre! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Quieren provocar un accidente y si corremos, sí va a suceder. Una vida quiere otra vida. Mira, aquí hay unas escaleras. ¿Lo viste? No sé a dónde llevan estas escaleras. ¿Qué pedo con eso? Se sigue moviendo, ¿eh? ¿Qué pedo? Hasta ahí, Brian, hasta ahí. Vamos a bajar por aquí. Mira, Octavio. ¿Sabes qué? ¿Este camino dónde era? Ah, ¿quieres que bajemos? Nada más es eso. No sé, vamos a ver. No, ¿una cámara? Sí. Que va... Pues si quieres... Brian, ¿te quedas conmigo? Sí, yo voy con Robert. Ok, no podemos bajar todos, porque si pasa algo aquí, no podemos sacarlo. Cuidado. Vayan con cuidado, por favor. Cuidado, no, güey. ¿Escuchas atrás de los otros, Brian? Sí. Ahí está, es lo que les estoy diciendo. Ahí voy al árbol. Caminen rápido, lleguen y se suben enseguida. Octavio, es un camino, ¿eh? Es un camino de pura piedra. Ay, cabrón. ¿Estás bien, Brian? Sí, estoy bien. Ay, no, ve eso. Octavio, si hay camino por allá, ¿eh? ¿Ah, escucha eso? Ay, cabrón. Octavio, es aquí atrás de nosotros, ¿eh? Sí, 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 no te muevas, no te muevas, no te muevas. Aquí hay algo metálico, aquí hay algo metálico. ¿Están escuchando eso abajo? Yo pensé que me escucharon, como se arrastraron cadenas. Cuidado, lo gré. El equipo decide internarse en ese oscuro sendero y descubrir de una vez por todas qué es lo que había ahí. Lo que encontramos fue realmente aterrador. Está empezando a llover. Ahora sí que empiece la batalla. Y mira, si marca por allá abajo, ¿eh? Mira, está marcando toda esta parte de acá. ¿Te está marcando el medidor? Sí, pero voy a quedar acá a este lado, del lado izquierdo. Como que haya energía, ¿verdad? Sí. ¿Y aquí al fondo fue donde vi eso, eh? ¿Y aquí? ¿Quién seguido? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Si están viendo cómo hay una luz enfrente de nosotros, apaguen sus luces, apaguen sus luces. Enseguida. ¡Ay, güey, güey, güey! Párense, 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 párense. Ya sigue. Sí, volvió a pasar, ¿eh? Ahí está. Ya estamos llegando. Vamos aquí. Vamos, ¿eh, güey? Hasta aquí. ¿Qué pasa? Ahí está aquí el fuego, atrás de los árboles. O si estoy... Voy a prender el fuego. Mira, ¿qué pasa? Hasta aquí. Hasta aquí, hasta acá. Apaga la luz, apaga la luz. Apaga la luz. ¿Qué pasa? ¿Quién sabe ahí qué? Ay, qué... ¿Sabe qué? ¿Qué es eso, güey? Nos llamó bastante la atención que durante momentos muy fuertes, la cámara, que es especial para grabar de noche, muy poco podía captar. La profundidad de la oscuridad, se perdía la escena, no podíamos ver nada. Pero con la ayuda del teléfono celular de Octavio, pudimos captar las siguientes evidencias. En el nombre de Cristo que está con los otros. Ah, aguas. Ah, madre, ¿qué es eso? ¿Ves las bolas de fuego? Sí. Entre los árboles. Aquí están las bolas de fuego. Mira, tu celular se me lo toca, güey. Aquí está. Yo no capto nada, güey. Nada, 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 nada. ¿Puedes grabar el celular, Brian? De Brian, mira. Apenas alcancé a ver un punto muy, muy... No, mamá, pero ve el celular. Muy leve. Está captando todo, güey. Aquí lo tenemos. En los árboles hay como cosas con fuego, como bolas. Arriba hay otra cosa. Aquí arriba, 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 arriba. ¿Ya lo ven? Hay otra bola de fuego. Hay otras bolas. Hay un montón. Vean lo que nos está viendo. ¿Lo tienes? Aquí lo tengo también. No, mamá. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre de Dios Espíritu Santo. Ojo, hijo. ¿Escuchaste? Estamos rodeados. Estamos rodeados. Mira, 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 mira. Ve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Aguas, aguas, 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 eh! ¿Algo pasó por aquí? Sí, atrás se vayan ni de mí. Sentí, sentí. No mames. Allí también hay una luz atrás de nosotros. Mira, apaga tu luz, no voy. Mira. No, 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 no. Mira, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se mantiene? Sí. Qué impresión, ¿eh? ¿Qué es todo eso que está ahí arriba en los árboles? No sé, son elementales, pero parecieran, hubieran parecido brujas. ¿Viste la cantidad de esferas rojas? Sí, eran demasiadas. Y esa luz tan grande es como que nos mueve. Pero se fue la luz, ya no hay nada, mira. Ya no. Oye. Oye, Dios, estoy sintiendo mucho, 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 mucho calor. ¿Estás sintiendo mucho calor, verdad? Te ayudo con la teletema de la cámara. ¿Estás bien? ¿Qué pasó, güey? ¿Estás mareado? Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pasó, no, güey? Está chorreando el sudor, se le va. Me manchó mucho humo. Mira, Octavio, no sé si puedan ver que, digo, la cámara igual no lo capta, pero no, güey, le está saliendo humo, ve. Mira, 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 mira. Mira, ve. No, afuera, ve si le sale, ¿eh? Sí, 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 a ver, por favor, vayan sus rostros, sus ojos. Es bien importante, es bien importante. Escupe, escupe, este, no, güey, escupe, de verdad, escupe. Escupe, no, güey. Escupe, 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 sácalo, sácalo, no, güey, sácalo. Uy, güey. Está sudando, pero carrosísimo, ¿no, güey? Sí, 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 algo se le pegó a lo güey, ¿eh? Padre, hijo, espíritu, tanto, ahorita sale. Ahorita sale. Sí, lo estás grabando, Brian. Sí se ve en tu cámara eso. Estás ciega, no se ve nada. Aquí no se capta, Octavio. ¿Escuchan eso? Cuidado, ¿eh? Hay algo ya, pero no se alcanzó a ver qué es Oye, ¿escucharon? Sí, güey A ver Espérense tantito, ¿eh? Por favor Vamos a caminar unos metros más No los voy a... No los voy a... No los voy a... No los voy a arriesgar más Necesitamos decir Ir con las luces, Octavio Porque no se está grabando nada Si estás grabando la luz que se ve abajo Sale de los árboles Es que no alcanza a ver la cámara No lo capta, ¿eh? Y se me hace raro para hacer la división nocturna Y que no lo pueda captar Está muy extraño Espérenme, espérenme, espérenme No podemos ir todos porque Si le pasa algo a alguien Tiene que salir de aquí Yo aquí estoy registrando algo, ¿eh? ¿Se alcanza? ¿Se está registrando? Sí A ver A ver Ahí está En tu teléfono se ve, ¿eh? Aquí también lo tengo Ah, no, güey, ya lo traigan bien Aquí lo traigo Aguanten, ¿eh? Apaguen su luz, por favor Estoy seguro que algo que pudo haber detonado Que el equipo terminara con la investigación O nos diéramos prisa de terminarla Fue por este momento Justamente en donde estamos En este sendero tan oscuro Donde vimos esas luces Donde fueron captadas con el celular de Octavio Donde escuchamos que algo se venía acercando al equipo No sabíamos bien qué era Porque las cámaras Hasta la división nocturna estaba fallando Mira, se ve allí Se ve una luz otra vez ¿En dónde? Ah, ya la vi, güey No, pero no ¿Ya viste esas velas? Sí Sí, las Puedes grabar, no, güey Aguas, no, güey Eso es un trabajo, ¿eh? Me puedes acercarte, no, güey Que no me da ni la luz Mira Pues No va a ir a agarrar nada No Tiene plumas Esto es un trabajo Están pidiendo Como que se aplicaron a... Sí, 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 sí Uy, no, 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 no Igual es feo Muy feo ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Muchos animales Muchos animalíos Mira, las plantas tienen como un aceite, ¿eh? O algo les echaron No, aquí está ritualizado Eso Mariano, ¿tú alcanzas a ver desde ahí algo? ¿Qué es, güey? Solo se ven plumas, velas Como por restos de animales, se ven huesitos No vayas a agarrar absolutamente nada de lo que está ahí ¿Un reloj? Sí ¿Por qué ponen un reloj? Un reloj ahí Porque tiene plazo ¿Se alcanza a ver qué horas tiene ese reloj? Sí El reloj sí lo puedes tocar Pero con mucho cuidado, Rami Exacto, con los guantes Un reloj Un reloj muy importante, ¿eh? Sí, está plaseado O para lo que hicieron es ¿Qué pasó? Las cuatro de la mañana Ay, cabrón A las cuatro de la mañana El cuatro sabemos que es un número Es un número de karma En la mayoría de las ocasiones Es un número muy fuerte Por eso nos encontrábamos ese día ahí Pero no obstante eso La gente, todavía, aparte de faltar el respeto a estos lugares sagrados Vaya a hacer brujería Nos encontramos restos de un trabajo de brujería Con un reloj enterrado Que decía a las cuatro de la mañana Era a las cuatro de la mañana de ese reloj Nosotros estábamos muy cerca de esa hora ¿Qué pasa? Al que le hayan puesto este trabajo Tenía un plazo Estoy seguro El tiempo El tiempo y lo que encontramos ahí No podemos mostrarle todo lo que encontramos Porque no se puede Porque somos respetuosos Pero a final de cuentas O a final de cuentas Quizá, si Dios nos lo permitió Detuvimos Detuvimos algo muy fuerte Que le venía a alguna persona Que tenía brujería Y brujería muy negra Luces extrañas Han llamado poderosamente La atención del equipo ¿Será acaso esto señal de advertencia? ¿Los persiguen? Vamos a una pausa Quédate hasta el final Si es que te atreves Ya fuimos testigos De las cosas raras Que ahí ocurren Hay peligro Y es momento de actuar Continuamos Era momento De salir de este oscuro sendero Y comenzar con el ritual Trabajamos en este punto En este lugar Donde ha habido muchos muertos Y trabajamos con este elemento Para procurar darles luz Y que transmute Todo lo negativo Va a ser complicado No sé Algo no me late En el nombre de Padre En el nombre del Padre En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Libera a los seres Señor Ah, está oliendo horrible ¿Sientes el aroma? Sí Ha podrido Y se están cayendo las hojas Pero Cortamos cualquier energía negativa ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste una campana? Una campanada, sí Pero un suceso extraño Sucedió al terminar El ritual de liberación Ve la coloración Blanca En la cruz ¿Se la ve? Ah, quedó como blanco Ajá, está blanco Ese es un punto de luz Si no alcanza a ver tu cámara ¿No, güey? Algo sucedió Que a mí me dejó Muy sorprendido Al momento de trabajar Con la cruz del fuego en el piso Al momento de que esta Se empieza a apagar Queda la cruz Completamente blanca No había visto yo esto No me había tocado Pero sacando conclusión espiritual Lo que mi corazón me dice Es que Fue un agradecimiento De la madre tierra Y que esto blanco Es la lucha de la luz Contra la oscuridad Creo yo que esa noche Ganó la luz Creo yo que esta noche Ganó la conciencia Los árboles representan la vida Y se les tiene que respetar No rompas el equilibrio O las cosas raras Empezarán a suceder Llegó el momento de descansar De dormir Si es que puedes